Yo sé que ha sido un año duro, para muchos lleno de dificultad, pero mientras haya vida y esperanza, olvidemos todo y vamos a celebrar. Pero mientras haya vida y esperanza, celebremos porque llegó Navidad. ¡Feliz, feliz Navidad! Venga, a ti todos haremos mucho más. ¡Feliz, feliz Navidad! Olvidemos todo y vamos a celebrar. ¡Feliz, feliz Navidad! Venga, a ti todos haremos mucho más. ¡Feliz, feliz Navidad! Olvidemos todo y vamos a celebrar. ¡Feliz, feliz Navidad! Olvidemos todo y vamos a celebrar. ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Venga, a ti todos haremos mucho más! ¡Feliz, feliz Navidad! Olvidemos todo y vamos a celebrar. ¡Feliz, feliz Navidad! Venga, a ti todos haremos mucho más. ¡Feliz, feliz navidad! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Feliz, feliz Navidad! Olvidemos todo y vamos a celebrar. La vida es una y el tiempo se nos va. ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Venga, a ti todos haremos mucho más! ¡Feliz, feliz Navidad! Olvidemos todo y vamos a celebrar. Olvidemos todo